... ... ... ... ... ... la visita a mí ¿viene hijo, hijo? ¿verdad? ¿toy de repente? si, que está la presidencia, aquí acá no debe saber la presidencia es la presidencia, es la presidencia, es la presidencia es la presidencia, es la presidencia y me dijo , y entonces me iba a saber que me iba a saber porque me dijo , mamá , por algo me convenia que mi habitación que me iba a saber , no me iba a saber me iba a saber , me iba a saber , pero me iba a saber ¿Verdad? ¿La luz? ¡Mira la luz! ¿Verdad? 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 No. ¿Qué es lo que hace? Papa la la lado la lado es, me dijo la lado x cute experience yo solía para ahora 80 que está ahí con nosotros y de ha性 bata hios haz problema haz problema ah Baby, me elen. Come. ¡De Boa! ¡De Boa! ¡De Boa! ¡De Boa! ¡De Boa! ¿Qué tienes que hacer? ¡Señor! 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 no lo duele oh 9 9 9 9 no yo 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 la yo yo Baron ser a No, no me hej jeg! Ya todo istía. Velo ala! Les! Velo alé anteri! Velo ala. Velo ala? Velo ala! Hostia 9 , YEDACO... YEDACO FI. wanna YEDACO Soy